Da tara tara, ta tara tara, oede más aquí está y quisiste. Bueno, creo que he conseguido un poco de carne para el día de hoy, ehhh, echala, echala. Uy, la madre que es mamada, uuh, bonito. Templo sabio, me caí, me consta que dice templo sabio, de ahí. A la madre de una palanca No di madera que no la voy a bajar Me regresaré Hey, what are they? Hey, what are they? Hmm, creo que hay un pinche circuito oculto Si bajo la palanca Ayy Incluso se cansa de ver, este, la pinche red No, como una pinche gripe Ah, puta Putos books Books Hey, como todos mis youtubers y youtubers Hacen un nuevo video de Dinamita Ajá, sí, Dinamita, Dinamita Ajá Esta serie en donde explotó todo Y me explotan a mí las intros No sé por qué shingados, pero Siempre tengo lo mismo con los capítulos anteriores ¿Por qué? ¿Por qué YOLO? Y, 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 siempre se me pierden las putas manzanas Boku, Alambo Si ustedes ya ven el anime de Cateyohito en Rubón Pues son chidos, son chidos Yo apenas los estoy viendo Bueno, el volumen 2, si mal no recuerdo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo así Ya, chequen Si, en fin, el pinche inventario Ah, es la puta flecha que hice hoy La comida Más funciona La pinche flecha La pinche flecha La pinche flecha La pinche flecha No puedo salir Estoy toda pinche drogada Y es así de noche En sí Yo a qué hora morí Pero mia vale pinga Sé que voy a morir en cualquier momento Goku lo dice Goku lo dice Si bueno, se begana ocurrir algo Que es explotar esta pinche cueva Donde hemos pinche venido Bueno, creo que3 anda Fuó una intro fallida No me acuerdo ¿Qué carajo hiciste aquí? Creo que fue una intro ¡Wow! ¡Vas a morir, tío! ¡Vas a chingar a tu culo! ¡Echame a su culo! ¡Echame a su culo! ¡Ven, chito! A ver, ven, ven, chito, ven ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Echame a su culo! ¡Bájate! ¡Bájate, carajo! ¡Hasta la mierda de este ¡Este puto esqueleto! ¡No me hubiera chingado de aquí cuando se me padejo! ¡La mierda, la mierda, la mierda, la mierda! ¡Pero de pizales! ¡Uy, me pade a prender el foco! ¡Uy, prender el foco! Literalmente, el fin de foco O sea, en honor de que mañana es 15 de septiembre Bueno, la mañana es 15 de septiembre y aquí en México de celebrar lo que sería la virtud de la independencia y, pues, dirán, y eso es otro que no se impuso a dar, ¿qué? Que, pues, también sale el libro de, de Rubius pero si algunos lo conocen, creo que algunos si lo conocen ¿Qué? Es una pinche M Pinche M mamona No, no, M mamona M de México ¿Qué, qué, qué me he hecho esto? ¿Qué me he hecho esto en Minecraft? ¿Qué me he hecho esto en Minecraft? Nadie Yo Soy original No sé por qué, pero, eh Yo no Oh, oh, Alambo Ay, pendejo Ah, sí Un, 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 dos, 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 dos Era, lloro Uy, lloro Eh Y, lloro, 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 lloro Ah, mierda Una M de México Y voy a poner una R Aquí, acá atrás Y voy a poner una R ¿Dónde está? No se usted está bien J señor Cuárguense vecino, por favor Estoy grabando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni con los vecinos ¡Jú! Autónomo ¿Dónde está? Putos vecinos Cuárguense Vecinos, si es una R. ¿Vecinos? ¡Aja, se quiero llegar! ¡Sí, quiero brain! Estuvo chida mi M, ¿no? Y mi intento de R. Y dirán este video, si yo dirán a los putos vecinos. Si yo no lo escucharon, están unos pinches en la audición. O la pinche cámara no captó bien. Ahora hacemos una E, ¿no? ¿Qué es lo brain? Ok. Una E de México. Y si la E me voy con la E. ¿Quién se recuerda? No lo sé, aparece aleatoriamente. Ay, no me voy a meter aquí pico. Ay, la miren. Si muero, recuérdame como lo que fui. Un imbécil. ¿Todo ya digo? ¿Puedo decirlo en micro? ¿Puedo decirlo en micro? ¿Puedo decirlo en computadora porque es un solaje? Un solaje, un solaje. Una E deforme. Todo lo que yo voy a decir es una deformidad. Oh, fuck you. Globos, creo. Voy con la X. ¿Cuánto escribió en el sitio? Ocho. Inches pixel art. Lo que acabo el Cico de México. No, ya regresé a YouTube. Si YouTube verás, me pasó un pelote a hacerle el México. Y está la M deforme, la E deforme, la X deforme. La E deforme, la X deforme y la O deforme, que me costó un chingo hacerlo. Aquí está, me gusta tocarme. Bueno, creí. Bueno, ya volví por chingada madre, putos, puta madre. Con los vecinos que hicieron un chingo azúcar, chingada madre. Y bueno, aquí tengo a la pinche México. Puta madre, vecinos, chingada madre. Déjenme poner tu música, niña, corre. Voy a darle. Oh, sí, 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 sí. Voy a dar al I. Soy un muy buen arquero. Y así es como México va a quedar. Si Peña Nieto sigue aquí. Bueno, pues este fue todo. Como ven, me quedó uno de 32. La pinche y la mamona. Voy a quemar todo eso. ¿Por qué? Porque yo lo... Así no sé qué más he subido. Tengo, vale, venga. Bueno, este, aquí les dejamos el video a los youtubers y youtuberas. Denle un like si les gustó. Suscríbanse, comenten, compartan. Les gustan acá abajito en la descripción. Y, este, pues, ¡Viva México! ¡Viva México! Juhu chuva. ¡Viva México!